del amor del valor y también de las sonrisas vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con la autora precisamente de este libro amor valor y sonrisas leire contreras bienvenida muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy amor valor y sonrisas hay que decir que la editorial que publicó este libro es liberman es algo más que un libro es un compendio de cosas que nos ayudan o que intentan ayudarnos si comprendemos a mejorar nuestra vida no solamente para aquellos porque el libro trata de la vivencia del aire cuando tuvo un cáncer de cómo fueron los acontecimientos desde que sintió aquel primer tumor hasta el final cuando superó la enfermedad habla de eso pero habla también de cómo vivir en realidad es un cómo vivir con todo lo que tienes alrededor y cuando encima tienes un hándicap importante que es una enfermedad por eso es importante el amor por eso es importante el valor y por eso es fundamental que haya sonrisas cuéntame un poco cómo se gestó primero el pensar en hacer este libro cuando habías pasado además pues unos momentos difíciles duros además en muchos sentidos pues sí la verdad es que si me hubieran preguntado si tenía pensado escribir un libro hace unos años hubiera dicho tú estás loco jamás se me habría pasado por la cabeza y bueno la idea la verdad es que fue una propuesta de dos personas cercanas a mí yo comencé sentí la necesidad de compartir mi experiencia de que los demás se va a llevar a algo bueno de mi vivencia y lo primero que pensé fue en los chavales pues porque bueno siempre me han gustado mucho los los niños entonces pensé en dar charlas en colegios cuando la vio mi profesor de yoga que se la enseñé me dijo oye pero si todos somos chavales porque no para mayores también y dije pues también tiene razón entonces la primera oportunidad de hacer esa charla fue en la empresa donde trabajo y cuando mi jefe la vio me dijo oye porque no escribes un libro le dije mira ya bastante tenido déjame tranquila y luego pasados unos días quería tomar también algo con una amiga para celebrar que había acabado todo esto y me volví a decir lo mismo porque no escribes un libro y dije bueno pues me fui de vacaciones en mayo en el puente de mayo sola era la primera vez que me iba sola a la playa y me fui con la idea de empezar a escribir y bueno empecé 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 la cosa me animaban una buena amiga mía y mi pareja oye que esto nos gusta sigue y me iban animando y cuando tuve ya todo el devenir unas 180 páginas que era lo que yo tenía en mi cabeza que tenía que escribir para que yo se materializara en algo tangible pues nada dije bueno y ahora ver qué hacemos con esto y la verdad es que coincidí con Pedro del Molino que es el editor de Lieberman y yo le conocí a él por otras facetas era tutor en la universidad de padres de José Antonio Marina y coincidí con él en la feria de educación y hablando con él pues de la vida le dije pues me matriculé en la UNED en psicología y he escrito algo que no sé si será un libro y me dijo ah pues si yo soy editor digo ah pues si no tenía ni idea dice ni yo que tú escribías libros digo bueno que no escribo libros es mi primero si es que sale algo de aquí y me dijo bueno cuando termines quiero leerlo y lo leyó le gustó y dijo yo yo creo que podemos hacer algo bonito el libro hay que decir yo que lo he leído que lo que te impulsa es primero seguir leyendo que eso es algo bastante importante a ver qué hay ahí y luego a empatizar porque lo que haces es aunque tú no hayas pasado esta enfermedad pero has pasado otras o lo has visto de manera cercana o sabes lo que es sentir dolor o sabes lo que puede producir el estrés o lo que pueden producir otras cosas de alguna manera todos estamos ahí en ese saco más cercano más lejano pero todos hemos tenido esos sentimientos el vivirlo como tú lo viviste y como lo cuentas es lo que quizá diferencia unas personas de otras supistes anclarte a cosas que te ayudaron cuéntame un poco y vamos ya al libro ese proceso también con este título porque no sé si el orden es el que es el del amor el valor y las sonrisas o primero hay que tener valor y luego si te llega el amor maravilloso si lo tienes también cuéntame cómo ocurre todo el proceso desde que tú verdaderamente descubres que tienes una enfermedad que la enfermedad es más grave de lo que suponías en principio porque además estás un tiempo un tiempo bastante grande pensando que no era eso si en un principio la verdad es que se suponía que era cáncer de mama estadio 4 metastásico que no era un buen escenario y además con un tipo de tumor que es un triple negativo que dicen que es de los menos simpáticos entonces bueno cuando me diagnostican el cáncer la verdad es que no me lo esperaba para nada y en principio me consideraba una persona sana no había fumado mi vida siempre más o menos había estado a dieta siempre más o menos había hecho ejercicio y quizá si pienso en que era lo único que pues a lo mejor no habían dado bien del todo en mi vida pues era la situación de estrés y ansiedad que ya había vivido durante un tiempo prolongado por motivo de la separación del padre de mis hijos y cuando me diagnostican pues cae en mis manos por tercera vez un libro vida anti cáncer del doctor david serban y ya por tercera vez pues ya no puedo mirar para otro lado lo empecé a leer y este señor hablaba de ser un paciente activo y de lo que nosotros podíamos hacer para poner algo y sumar nuestro grano de arena y aquello aunque fue muy duro leerlo porque lloraba mientras leía también por otro lado me hacía sentir que yo podía sumar entonces pues decidí poner mi plan de acción que estoy trabajando en las multinacionales es muy malo y entonces yo decidí poner mis iniciativas en marcha y mis iniciativas en marcha sobre todo fueron la dieta el mantener la mente en calma y el decidir que ese año mi trabajo era curarme y para mí la mayor motivación lógicamente fueron mis hijos por eso la palabra amor pero no solamente el que yo sentía hacia ellos sino también la verdad es que me sentí muy apoyada y muy querida por familia amigos compañeros de trabajo entonces es verdad que eso era un chute de energía constante me estás hablando de cambiar cosas la dieta como algo muy importante en el libro además cuentas como renuncias entre comillas a cosas bueno que en principio decimos que están bastante ricas pero que son perjudiciales es verdad que renuncias aunque no renuncias absolutamente tú te das tus caprichos de vez en cuando pero te das tus caprichos esa parte yo creo que es complicada y ahora me la contarás más complicado es eso que has dicho de mantener la mente en calma mantener la mente en calma es muy difícil fue todo un reto yo siempre le he dicho a mis padres que me hicieron mal que a mí no me han puesto el botón de off y que yo por más que me tocaba la oreja para apagarme que mi cabeza seguía rumiando y cuando tengo el diagnóstico encima de la mesa pues dijo esta es una oportunidad para aprender a encontrar ese interruptor y en esa búsqueda empiezo a intentar buscar un sitio donde donde hacer meditación y la verdad es que por la zona donde yo vivo no encontraba prácticamente nada entonces acabo en un centro de yoga pensando pues antes de mi desconocimiento que todo cae en el mismo saco y digo pues si aquí hacen yoga seguro que también hacen meditación y me explican que no que ellos no hacen meditación pero que el yoga es una especie de meditación activa y que lo pruebe que tenían una semana muy buen precio y que me podía venir bien entonces yo sí que soy partidaria siempre digo de no prejuzgar las cosas de experimentarlas y bueno pues voy a probar efectivamente esto que me ofrecen y nada cojo la semana de iniciación y bueno pues la verdad es que me gusta porque es verdad que combinaba la parte física con la parte de estar centrado en el momento presente porque si no estás concentrado en la postura pierdes el equilibrio si no estás concentrado de repente han avanzado de postura y tú sigues en la anterior en el espejo entonces sí que descubro que que no es tanto apagar la mente que luego ya hice un curso de mindfulness también que nos propusieron también en el centro en el hospital donde me trataba y descubro que eso de poner la mente de apagarla realmente no existe realmente los pensamientos vienen lo único es si eso es incontrolable dicen que la mente es uno de los músculos más potentes que tenemos y que lo que hay que hacer es aceptarlos amablemente y dejarlos marchar lo antes posible si ves que pues que son perjudiciales y que no te están aportando nada bueno nada más que agitarte empiezas a desarrollar técnicas de respiración con el yoga o de exploraciones corporales poco a poco es un entrenamiento y cada vez pues va siendo más dueño de tu coco por lo tanto el yoga en principio luego todo lo que has hecho después te ha servido para poder si no quitar ese interruptor del que nos hablas si por lo menos dejarlo hay a medias y poder controlar porque se trata supongo de control y cuando se habla de comida y de alimentación que no solamente será comida sino será de una forma también de vida cómo te acercas a eso después de leer el libro y cómo empiezas a pensar que para tu enfermedad que para ti eso es fundamental yo siempre había estado a dieta porque me dijeron una vez que era un coche bajo consumo y yo le dije al endocrino hombre pues esa haría fenomenal pero es que a mí me encanta comer entonces esto de no poder darme mis caprichos me martiriza bastante siempre había estado a dieta pero siempre todos los endocrinos a los que había ido era desde el punto de vista de calorías entonces cuando yo empiezo a leer empiezo a descubrir que esto no va de contar calorías que va de contar nutrientes empiezo a ver la dieta no como una fuente de energía sino como una medicina entre comillas sino como alimentos que también actúan a nivel celular y que me pueden ayudar a optimizar o maximizar la eficacia del tratamiento en ningún momento se me pasó por la cabeza que la dieta sola me fuera a curar hice mi quimio hice mi radioterapia mis cirugías todo lo único que además yo pues modifique mi dieta y la modifique desde el punto de vista de pensar que tenía los nutrientes que yo necesitaba para que mi organismo estuviera en la mejor posición posible para minimizar los efectos secundarios y para maximizar el efecto o la eficacia del tratamiento entonces empiezo a buscar sobre todo alimentos antiinflamatorios ricos en omega 3 no tomar calorías vacías que llaman no tomar pastas refinadas sino tomar aquellas que son integrales que tienen más nutrientes disminuyo la cantidad de proteínas no hago vegetariana pero tomo menos de lo que tomaba tomo más carne blanca menos carne roja tomo más frutos secos crudos y sin sal claro que los tostaditos están muy ricos pero no son tan nutritivos y bueno y poco a poco pues empiezas a descubrir empiezas a descubrir gente que ha escrito sobre esto y que evidentemente sabe mucho más que yo yo siempre digo que no soy nutricionista ni endocrina ni médica ni doctora y que bueno yo me quedo con las ideas fundamentales todo esto que estamos contando va a la vez va a decir en paralelo pero no 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 va en paralelo va a la vez que esa otra parte en la que entras en quimios en cirugías tú estás descubriendo cosas a la vez estás siendo activa pero a la vez estás sufriendo lo que sufre un enfermo de cáncer cómo compaginas todo esto qué valor se necesita qué apoyos se necesitan y sobre todo cómo se apoya uno en uno mismo que yo creo que quizá eso sea lo más complicado bueno yo sobre todo intenté no proyectarme mucho al futuro mantenerme como yo decía cuando cuando mi grupo de amigas que fuimos cinco nos separamos a la vez teníamos un lema que era de diez minutos en diez minutos entonces el no proyectarme muy adelante en la medida de lo posible porque es verdad que la mente a veces te juega malas pasadas pero eso me ayudaba a centrar las energías y luego pues era paso a paso es verdad que los médicos yo creo que lo hacen bastante bien porque cuando a mí me pintaron el proceso me dijeron nada quimio unas semanas luego la cirugía y luego la radioterapia y eso así dicho en tres palabras pues sonaba facilito luego cada vez que abrías una ventanita de estas pues te das cuenta que era una propia gincana en sí misma pero tampoco preguntabas de la siguiente era como bueno cuando llegue lo siguiente ya me preocuparé porque si no aquello era una desazón tremenda y luego sobre todo el disfrutar cada día de lo que tenía porque yo lo que tenía claro era el 4 de febrero es el día mundial del cáncer yo estaba recién diagnosticada y escuché unas entrevistas en la radio de gente que ya estaba mucho más adelantada en el camino que lo que yo estaba en ese momento y recuerdo un oyente que dijo el cáncer vive conmigo no yo con él y yo decidí que yo quería que el cáncer viviera conmigo también pero que la medida de lo posible yo iba a seguir con mi día a día y para mí eso me daba mucha fuerza el diciendo pues yo hoy voy a mi yoga o he quedado con una amiga si tenía que cancelar porque no me encontraba bien pues oye pues también escuchaba mi cuerpo y si no podía ser no podía ser pero no dejaba de hacer planes vivías entonces con esos diez minutos solamente por delante pero a la vez vivías el día a día o intentabas vivirlo esto sería quizá uno de los consejos no se trata aquí dar consejos pero sí de que tu experiencia sirva a los demás algo que quieres transmitir hay que vivir el día a día y hay que vivirlo pero viviendo esa fue mi elección yo siempre digo que cada persona lo viva a su manera y que cada persona elige su camino y ahora que ya lleva unos meses el libro publicado hay veces que me escribe gente que lo ha leído porque tiene un familiar y me dice es que quiero convencerle es que quiero que haga dieta es que quiero que haga cosas de medicina natural y hay gente que se muestra reactiva entonces yo le digo bueno es que cada persona elige su camino y el que sería bueno para ti a lo mejor no lo es para esa persona entonces yo creo que desde ese respeto desde esas diferencias pues hay que mantenerse un poco en la distancia de respetar a cada persona lo que sí que yo siempre digo es que yo decidí dar mi mejor versión y yo no sabía cuando empecé todo esto cómo iba a acabar hoy estamos aquí han pasado casi tres años estoy contenta feliz muy agradecida pero cuando empiezas realmente y te hablan de estadísticas todo lo que no sea un 100 te suena fatal o sea porque piensas que puede que la estadística no te sonría y yo sí tuve claro que quería dar mi mejor versión y que si al final las cosas no salían bien pues por lo menos tendría la conciencia tranquila de haber hecho lo que yo consideraba para mí que era mi mejor camino por tanto ni siquiera en el libro intentas que se convierta en un dogma de fe sino simplemente en una experiencia estás contando tu experiencia y que cada uno coja la parte si es que hay alguna parte que le convenga además ya no que le convenzca sino que le convenga pero cuando tú estás viviendo todo ese proceso aparte de esta ayuda a ti misma esta ayuda y ser activa en tu alimentación en el yoga la meditación en en vivir el día a día que encuentras que es absolutamente necesario que fue para ti absolutamente necesario en cuanto a lo que tienes alrededor el apoyo de los demás el apoyo de mi pareja fue fundamental o sea yo creo que no habría sido lo mismo pasarlo sola que acompañada el confiar en tu equipo médico el sentir que estás en buenas manos que pues en una conversación que puedes preguntar todas tus dudas yo iba con mi libro con mi cuaderno contas mis dudas yo pensaba este hombre cualquier día me echa de la consulta porque yo iba con toda mi lista de dudas que puedas tener esa tranquilidad con tu oncólogo oncóloga poder preguntar de sentirte pues no sé respaldado para mí eso también es muy importante y nunca te revelaste sí claro tuve mis momentos de enfado y de llorar y de patalear sobre todo al principio hasta que digamos que aceptas y te das cuenta que pues que eso no te lleva a ningún lado ahí tuve dos amigas que habían pasado por ello dos compañeras de trabajo y la verdad es que fue un apoyo muy importante el poder contar con alguien que lo ha vivido y yo me acuerdo que una de ellas que en el libro se llama lola me dijo leire te doy tres días más luego ya estás donde estás ya vale preguntarse por qué te ha pasado a ti no tiene respuesta ya de aquí para adelante y además me acuerdo que le dije es que sólo un 50% de estadística 70% en el mejor de los mundos y que es que es una mierda le dije y me eso fue un punto de inflexión en esa etapa de enfado de rebelarme yo recuerdo el primer día que me fui a dar la quimio que tenía la sensación de estarme viendo desde fuera como si fuera una mera espectadora en el mostrador y estar pensando pero qué hago yo aquí es que yo no sé si es que yo no tenía que estar aquí claro esa es la rebelión ante la enfermedad también me hablas de estas amigas y en el libro hay gente que te cruzas hay gente que se incorpora a tu vida también en este proceso y que para ti fue importante hablas de gente curiosa curiosa no porque sean curiosas sino por lo que te aporta a ti y cómo se han quedado de alguna manera en tu vida si bueno están por un lado mis amigas que creé el grupo que yo llamé pink friends de whatsapp que yo no quería estar todo el día hablando de la enfermedad y entonces creó un grupo donde daba el parte como si fuera una famosa y luego por otro lado pues probé cosas que la gente me hablaba de cuando dices tienes cáncer casi siempre todo el mundo dice yo pues yo he probado no sé qué y pues por qué no intentas esto otro y me vi probando cosas que como digo yo podían rozar casi hasta lo esotérico pero es verdad que todas ellas saqué algo positivo y luego pues por ejemplo de la doctora de medicina natural pues la tengo un especial cariño y afecto porque genio figura y sigo teniendo trato con ella y sigo haciendo muchas de las cosas que me ha enseñado y es verdad que te encuentras con gente que que te das cuenta de lo profesionales que son de lo que te pueden llegar a apreciar a apoyar y ayudar en todo esto amor valor y sonrisas es eso ese camino y acercarte al camino de alguien que pasó por un momento y que nos enseña cómo fue ese paso ya para finalizar qué queda de ese paso en ti yo siempre digo que hay muchas cosas bonitas que me pasan después del cáncer el libro me está dando muchas alegrías y muchas satisfacciones luego decidí ya no ponerme más excusas y matricularme también en otros estudios que siempre había tenido ahí en la cabeza me queda haber aprendido a ponerme la primera que no es ser egoísta sino a pensar más dónde quiero estar yo todo lo que ha aprendido y al final todo lo que sin darte cuenta vas te das cuenta que vas salpicando a los demás que yo he cambiado mi dieta pero la cambio a mi familia pero la cambio a mi madre pero la cambio a mi compañero de trabajo y poco a poco la gente va va incorporando cosas otra amiga que tengo que estar en dubai que me dice que me apunta a yoga me encanta entonces eso dices bueno poco a poco ves como que vas contagiando a la gente luego otra vez me dice amiga tú es que parece que nunca tienes problemas ya digo es que digo ya tiene que ser algo muy gordo para que a mí algo sea un problema aprendes a relativizar muchísimo muchísimas gracias leire contreras volveremos a encontrarnos gracias muchas gracias isabel